¿Qué es la radiestesia? Presentarme, mi nombre es Víctor, trabajo con la radiestesia desde muy pequeño, básicamente desde que me acuerdo, mi madre siempre iba con péndulos por casa y bueno, no ha habido otra cosa en mi casa que no fuese, pues bueno, al principio era preguntas, diagnóstico y cosas, después terapias y bueno, casi casi pues por osmosis o por cercanía pues te va quedando. Al principio pues bueno, como todos los niños, incluso mi hija, tengo una niña de cuatro años, pues cuando va a casa de la abuela tiene su péndulo y se hacen las preguntas y si se ha de tomar cualquier cosa, pues bueno, con naturalidad, cuando pasas por la adolescencia miras a tu madre con cara rara diciendo qué está haciendo esta mujer, pero bueno, vas viendo que la cosa funciona, que bueno, aparte de que no solo la gente viene y tiene respuestas, sino no notas en ti. Yo siempre cuento una anécdota, como adolescente, viaje familiar, llegamos a un hotel, llega el chico con las maletas y mi madre saca las varillas y dice ¿puedo mirar la habitación? Mi hermano y yo no sabíamos dónde meternos, ya te estás escondiendo. El chico que venía con la llave mirando a mi mujer de dónde ha aparecido esta, saca las varillas y dice, en esta habitación no, podemos cambiar de habitación, cambiamos de habitación, ya mi hermano y yo rojos como tomates porque ya no sabemos qué hacer y al final pasa las varillas y dice, sí, pero si cambiamos las camas. El otro chico ya dice, cambia lo que quieras, cambiamos las camas para encontrar el lugar bueno para dormir. Entonces, bueno, así es como empezó algunas de las anécdotas de la radiestesia, cómo ha entrado en mi vida, desde lo más anecdótico hasta ver cómo puedes ir haciendo terapias, puedes hacer diagnósticos, preguntas y cómo vas llegando a todo esto y a medida que vas leyendo y escuchando sobre todo los testimonios de mucha gente, viendo cómo se lleva años y años utilizando la radiestesia desde el antiguo Egipto, donde se encontraron los primeros péndulos. Entonces, empezaremos con esto y si tenéis algunas preguntas, vais haciendo y lo que no tengamos tiempo de hacer hoy, voy a hacer aquí hasta las 5, si bajáis luego al stand, encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Los primeros péndulos que se encontraron, bueno, los primeros péndulos, los primeros más antiguos de los que se tiene constancia son los péndulos egipcios, encontrados en pirámides, hay varios, tres más concretamente, el péndulo Isis, el Karnak y el Osiris. El que más se utiliza, sobre todo en sanación, es el Isis, pero son péndulos que se encontraron en pirámides de Egipto, que es lo más antiguo que se tiene conocimiento de la utilización del péndulo. El péndulo no es otra cosa que cualquier elemento que cuelgue de un hilo. Ya puede ser una madera, puede ser un trozo de metal, una piedra, un mineral, o como dice una de las lunas de mi madre, que también da cursos, un trozo de chicle en una cuerda. Ya es un péndulo, ya me vale. El péndulo no deja de ser, tanto el péndulo como las varillas que veremos, o el biotensor, dejan de ser una amplificación de lo que yo siento. Yo, como todos los seres humanos y como todos los animales y las plantas, sentimos la vibración de la Tierra. Con los años hemos perdido esa capacidad de hacerlo presente y necesitamos un amplificador de la respuesta que nosotros percibimos. ¿Todo el mundo puede utilizar el péndulo? Sí. ¿Hay gente que se le da de mejor? También. ¿Es lo mismo que todo el mundo puede pintar? Sí. ¿Hay gente que se le da de mejor? Sí, hay gente que se le da mucho mejor. Si me preguntas a mí, pues no paso de la redondite los cuatro palos para hacer un dibujo de un señor. Estoy seguro que si me pusiese, podría llegar a pintar decentemente. Gente que tiene un don innato, evidentemente. Y si se pone y se dedica, llega a unas cotas elevadísimas. Lo mismo con la música. Hay gente que innatamente tiene un don para la música, tiene oído, tiene voz, aprende a tocar instrumentos y lo llevan más allá. ¿Todo el mundo es capaz de tocar un instrumento? Sí. Mejor o peor, todo el mundo es capaz de hacerlo. La radiestesia es lo mismo. Hay gente que es más sensible, gente que es menos sensible. ¿Todos podemos utilizar un péndulo o las varillas? Sí, es cuestión de ponerse. Evidentemente habrá gente que con la práctica, y si ya tiene ese algo especial, llegará más lejos. Pero que a nadie le tenga miedo de coger un péndulo y empezar a practicar. Péndulo. Tenemos el péndulo. Lo primero que tenemos que saber sobre los péndulos, sobre la radiestesia, es que yo he de establecer un código con el péndulo o las varillas. ¿El código cuál va a ser? El que yo determine. El péndulo no me va a decir cuál es el código. El código, como ya he dicho, al final no deja de ser un amplificador de mi respuesta. Lo que yo percibo. Por lo tanto, yo le voy a decir al péndulo, si es que sí, haz esto, y si es que no, haz esto otro. Porque es la respuesta que yo quiero. Recomendaciones. Preguntas sencillas. De sí, no. Si complicamos la pregunta, se complica la respuesta y no sabemos hacia dónde vamos. Yo cojo el péndulo. Hay muchas maneras. A mí la que me gusta es, si es que sí, hacemos así, quiere decir que lo que sea, conecto. Si es que no, hago así, me pongo una barrera, esto va a ser que no. Hay gente que prefiere hacer círculos hacia un lado o hacer círculos hacia el otro. En diagonal, el otro día, el año pasado estuvimos en Bilbao, había una chica que lo hacía en forma de 8. ¿Le iba bien? Fantástico. No voy a ser yo el que te diga, no, no, así va mal, esto no funciona, la única manera, no. Has de establecer tú el código que a ti te vaya bien. Una vez lo tengo establecido, empiezo. Si empiezo a hacer preguntas y estoy empezando, preguntas fáciles. Mi nombre es, para practicar el sí y el no, tengo tantos años. Iré haciendo preguntas sencillitas para luego, a medida que yo vaya aprendiendo, puedo hacer preguntas que se vaya complicando un poquito más el tema. ¿Qué es lo más difícil en la radiestesia? Hacer preguntas donde uno está implicado. Porque aquí no dejamos fluir la energía, sino que muchas veces influimos directamente sobre la respuesta. Si yo quiero salir a cenar con una chica y le pregunto, ¿debería salir a cenar con esa chica? Evidentemente, si yo ya sé que quiero salir, me va a decir que sí. Yo si quiero hacer una pregunta así, directamente he de ir a alguien y decir, perdona, ¿puedes hacer tú la pregunta por mí? Porque a él le va a dar igual. A mí me es muy fácil preguntar sobre gente que me des absolutamente indiferente. Había una chica, la misma chica del chicle, que explica que ella para empezar iba al cine y cuando no sabía realmente, le daba igual qué película ir a ver, preguntaba. Por lo que tú ves los carteles, ¿con qué película me lo voy a pasar mejor o voy a vivir...? Entonces, hacía preguntas. Cuando practicas, has de practicar en situaciones cotidianas que no te afecten, que te dé igual. Hacer preguntas sobre otros, que también te den igual. Si yo le hago una pregunta, pero yo quiero una respuesta, voy a influir sobre esa respuesta. Por lo tanto, despejar lo más que podamos la mente. Igual que si utilizamos las varillas, las varillas sobre todo se utiliza mucho, tema de geobiología, hay gente que las utiliza también para hacer testajes sobre personas. A mí me gustan más los péndulos y el biotensor para hacer testajes sobre personas. ¿Es la única manera? No. Las varillas también funcionan. A mí las varillas me dan más resultado, pues si vas por un terreno, pues en casa, para ver si la cama, sobre todo, la cama está bien ubicada, el sofá, que no haya ninguna geopatía, ninguna corriente de agua que nos pueda afectar. Vas con las varillas y tú estableces otra vez el código. El código, normalmente, si se cruzan las varillas, es que hay algún cruce de aguas, alguna geopatía, y si no, va recta. La pregunta, sencilla y clara, que las varillas se crucen si hay una geopatía. Una vez sé que hay una geopatía, vuelvo a pasar y la pregunta clara. Es una corriente de agua, es un cruce de líneas Harman o líneas Curri. Las líneas Harman y líneas Curri, tocando así por encima, es una red planetaria de energías telúricas que fueron estudiadas. Entonces, lo que no es bueno es que, en un cruce de estas líneas o una agua subterránea, poner la cama. Cuando antes hacía referencia que hemos perdido esa sensibilidad, los perros y los gatos buscan los sitios para dormir por la vibración que hay en el suelo. Donde duerme un perro, no dormía un gato. Y al revés, si el gato se va a la cama a dormir contigo, vigila, porque el sitio no es bueno. Si viene el perro a dormir, sí. Son tipos de energía distintas. Nosotros teníamos un perro cuando yo crecía, y todavía mi madre no estaba muy puesta con la radiestesia, y tenía una caseta que estaba de obra hecha, y ahí era donde dormía el perro. No durmió ni una noche, ni una noche. Y mantas, y que si tiene frío, y que si una madera levantada, no había manera. Lo metíamos, lo forzábamos, y a los cinco minutos, el perro se iba, arrastraba su mantita a otro lugar y se ponía allí. Con el tiempo, varillas, sí, sí. Había un cruce de aguas subterráneas muy fuerte. Una pared que siempre tenía problemas de humedades, todo. Es la energía que produce, la radiación que produce el flujo de esa energía. Puede ser que sea un paso de agua, donde no hay agua en ese momento, sino que sea, yo soy de Barcelona, y en todo lo que es la costa de Barcelona, hay muchas rieras de cuando llueve que arrastra el agua. Aunque no haya agua en ese momento, la energía queda allí. Y es una energía, de todas maneras, es esto como con todo. Tú lo preguntas, ¿esta energía me va mal? Es nociva para mí, lo puedes preguntar, con el péndulo, con las varillas, y te voy a ir a marcando. Estamos hablando más de la energía de la Tierra, más que de... Pero, como todo, esto es cuestión de preguntar. Sobre todo, hablamos de cosas que pasan por debajo de la Tierra. Hay un... Nosotros tenemos unos discos de cerámica, hay varios aparatos para eliminar o minimizar el tema de geopatías. Entonces, se colocan... Y hay un arquitecto en Mallorca que nos compra de 50 en 50. Y cuando hace una casa, pone 4 o 5 en los cimientos para que quede la casa sana. Por ejemplo, cuando hablábamos de... Aparte de los egipcios, el conocimiento sobre la radiestesia, unos de los mayores conocedores de la radiestesia durante los años han sido los curas o la iglesia en sí. Pero, bueno, no hay ninguna iglesia, ninguna catedral que esté ubicada en una zona geopática dañina. Todas están en zonas geopáticas buenas. Algunos de los mejores radiestesistas habían sido curas. Uno de ellos en Madrid, de los que llevaba más años en Madrid utilizando la radiestesia, de los años 60 y 70, el padre Pilón. Muy conocido y de los pioneros en el uso de radiestesia. Y daba muchos cursos, muchas charlas, muy conocido. Hablando de curas y radiestesia, hay un péndulo, que se llama el péndulo Mermet, que lo inventó un abad francés. Este señor, aparte de trabajar mucho con la radiestesia, después de la Primera Guerra Mundial, había muchas minas en Francia, sobre todo en la zona fronteriza con Alemania, y descubrió, o inventó, o trabajó un péndulo para sobre el plano poner pólvora dentro del péndulo, ponía un poquito de pólvora, y lo utilizaba en el mapa como testigo. Cerraba el péndulo, y en el mapa, sobre el mapa, pasaba, y cuando se le movía el péndulo decía, aquí, y enviaba a los soldados, los que quitaban las minas, y los enviaba allí para que extrajesen las minas, con un porcentaje de acierto de más del 90%. Puedes mirar en internet, es el abad Mermet, y es el péndulo que ideó, que diseñó él, para conseguir estas cosas. Es lo que tú percibes. Yo puedo percibir cosas, como todos podemos percibir, lo que pasa que puedo no ser consciente. Muchas veces no somos conscientes, y el péndulo que hace es amplificar esa respuesta que yo percibo en el inconsciente. Pero la respuesta soy yo. El péndulo por sí solo yo lo dejo y no se va a mover. El péndulo solo, nada. En mis manos, sí. Esto, en los campos, cuánta gente no ha acudido, ingenieros, arquitectos, acuden al Zahori del pueblo, para saber dónde está el pozo de agua. Porque nosotros, con entrenamiento, podemos percibir dónde hay agua. Y el señor va y dice, aquí hay agua. Y entonces depende, pues primero va con las varillas para saber dónde está el agua. Y una vez tiene el lugar donde está el agua, saca el péndulo a veces, o con las varillas, o con el, hay gente que lo hace con monedas, la profundidad donde está el agua. Y ingenieros que vienen de, lo primero que llegan, cuando llegan al pueblo, les dicen, ¿dónde está el del agua del pueblo? Ven para aquí. Tú me dices, que así me ahorro, el tener que ir perforando, sin saber dónde perforo. Pero al final, es la persona la que percibe, totalmente subjetivo, inconsciente. El momento en que lo hacemos consciente es cuando el péndulo nos da error. Esta es una versión más moderna de lo que sería la varilla típica del zahorí. Las que iban con la, que antes era la vara de avellano, o de olivos, da igual, pero normalmente eran de avellano, iban así, se paseaban por el campo, y en el momento que había agua, pum, te decían, aquí hay agua. Y si la gente los iba a buscar cada vez, es porque no se equivocaban mucho, y más con lo que costaba antes hacer un pozo. Y al final, esto es, nosotros, el poder percibir esa energía. Igual que cuando viene alguien, pues a veces, te estás delante de una persona y puedes percibir algo y no sabes exactamente el qué. Pues con el péndulo, con las varillas, podemos, haciendo las preguntas adecuadas, llegar a ese punto. Tú dices, yo voy andando, cuando encuentres agua, hacia abajo, o hacia arriba, como quieras. Yo prefiero hacia abajo, más que nada, para no sacarme un ojo, ni darme, pero bueno. El péndulo da igual, como redondo, ahí para el lado. Sí, antes lo he explicado, para mí, el sí sería, este movimiento, en vertical, y él no sería en horizontal, porque así me ayuda a mí. Y si te da algo, por ejemplo, con tu nombre, ¿no? Bueno, quiero decir que, he de seguir practicando hasta que me salga bien. No, tú lo has de decir. El sí es, este. Tú. El que manda, aquí eres tú. No manda el péndulo. El péndulo, nos ha de ayudar a nosotros. Nosotros no estamos al servicio del péndulo que, bueno, que el péndulo haga lo que quiera y luego yo ya lo interpretaré a mi manera. No. Yo le voy a decir al péndulo cómo se ha de, entre comillas, comportar, o cómo ha de reaccionar a mis preguntas. Cada uno que haga lo que quiera. Sí. Yo para estas cosas soy bastante más práctica, más práctico y no me gustan, no sé, somos nosotros. La energía está en nosotros. Entonces, nosotros somos los que percibimos todo esto y nosotros somos, al final, los que hemos de controlar y hemos de hacer las preguntas, no que el péndulo, bueno, yo lo dejo y cuando se mueva, ah, mira, pues se ha movido aquí. Querrá decir que sí, y no. Soy yo. Es otra manera, es otra manera de llegar a lo mismo. Yo prefiero, este es el sí, este es el no. A partir de aquí ya nos podemos entender. Poco está en esto porque con los años te va lo mismo que los péndulos. Para mí el péndulo es algo que, bueno, también lo he tenido en casa y lo tenemos en el trabajo. Oye, déjame el péndulo, toma. No, el péndulo es intransferible, no lo puede tocar nadie. No tiene vida propia, no se va a enfadar con, si yo se lo dejo a ella, no se va a enfadar conmigo el péndulo y cuando vuelva no me va a hablar. Sí que, por ejemplo, los que son de madera, pues se cargan energéticamente y hay que descargarlos, pero bueno, tampoco es algo tan, tan extraordinario y no es tan oculto, no hay tanto misterio. Bueno, más que nada porque es muy, porque lo que hace es enseñarnos muy fácilmente la respuesta. Hay gente, los anestesistas cuando llegan y a niveles muy avanzados casi necesitan el péndulo. O sea, lo ideal sería que tú te vayas a dormir y tú notes que ese no es un buen sitio y dejes de ir a dormir a aquel sitio. Lo que pasa que somos como somos y vamos a dormir a un sitio y después de diez años la gente viene y dice es que hace diez años que no duermo bien. Hace diez años que nos estamos equivocando pero somos así. En cambio, cuando me quedo en el sofá me quedo frito y descanso pero mejor que en la cama. ¿Ponemos la cama donde el sofá mejor? Evidentemente, muchas veces no es posible. No, no. Es una aleación de metales igual que este es de cobre. Luego sí que podemos sí que se entra cuando se trabaja más en con tema de sanación con vibración de forma. Entonces ya sí que es un paso más al trabajo de la radiestesia. La radiestesia básica sería la de diagnóstico la de hacer preguntas y a partir de aquí yo puedo ir trabajando. Mucha gente lo utiliza como complemento a terapias. Si yo estoy trabajando con alguien pues puedo afinar, no sé, nosotros trabajamos sobre todo en la empresa Nestinar, por cierto, no sé si lo había dicho. Luego me dicen oye, que no has dicho Nestinar ni una vez en toda la conferencia. Ya lo digo. Sobre todo trabajamos con radiestesia y flores de Bach. Pues si yo estoy haciendo un tratamiento de flores de Bach y yo hablando con la persona me salen seis o siete, digo, tampoco le voy a dar todas las flores a las seis o siete. Llega un momento que necesito ir a buscar a mi inconsciente cuál de estas y notar la vibración de la persona que yo conscientemente no voy a llegar a ello o no sé y afinar un poquito más y decir, mira, pues de estas seis o siete estas dos o tres. Pero también llegando a un punto que a mí me da igual cuáles sean. Que es lo que hablamos. Deja de ser subjetivo porque yo ya sí que es subjetivo pero yo ya no quiero influir en eso. A mí me da igual darte un manzano silvestre con una impaciencia. Es que me da igual. Pero en ese momento tengo una duda y voy a buscar una respuesta más fina, más inconsciente. Esto sería el primer paso de la terapéutica y luego sí que hay muchos péndulos con diferentes formas que nos van a trabajar cosas distintas por la vibración de forma que tiene que sería ya un segundo paso. Dentro del tema diagnóstico que se utiliza mucho es el biotensor. El biotensor está a medias entre las varillas y el péndulo. ¿Cuándo es bueno utilizarlo? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo lo utilizo yo? Digamos así que es más fácil. Pues cuando quiero hacer un chequeo de alguien que está o sentado de pie porque me facilita mucho las cosas. Yo si tengo un péndulo sobre alguien que está sentado a veces depende de dónde esté preguntando o qué quiera preguntar pues me va a costar. Pero por ejemplo de alguien que está sentado de pie me va a ser muy fácil. Si yo por ejemplo quiero hacer un repaso o ver cómo está la energía de los chakras de una persona pues con esto me va a ser mucho más fácil.